y estos son 8 idols masculinos del kpop que hicieron que los fanáticos se desmayaran con sus cadenas de cintura en los últimos años los idols masculinos del kpop han seguido rompiendo las normas de género a través de su moda y atuendos en el escenario sin embargo un elemento en particular parece poner a los internautas en un frenesí y esa es la cadena de la cintura conocido por su popularidad a principios de la década del 2000 el artículo de moda ha recuperado repentinamente popularidad especialmente entre los idols masculinos del kpop aquí hay 8 idols masculinos del kpop que absolutamente arrasan el escenario con cadenas de cintura uno sonwa de ats durante la era de inception los miembros de ats fueron elegidos por sus atuendos cuando actuaban en programas musicales dos que más se destacó para los aficionados fueron durante los mnet m con down en kigayo de sbs durante el coro se unwan se dirige al centro del escenario y no sólo sorprendió a todos los fanáticos con sus abdominales sino también con una hermosa y delicada cadena plateada en la cintura como era de esperar ats sigue rompiendo barreras de la moda y este fue el ejemplo perfecto de ello 2 kyoyun de monsta ex en 2020 cuando las cadenas de cintura hicieron su regreso uno de los idols que recibió mucha atención por usar esto fue kyoyun de monsta ex durante el teaser de su tema de yo lucí los fanáticos notaron rápidamente que kyoyun estaba realmente balanceando una cadena en la cintura y absolutamente lo mató aunque fue sólo un vistazo fue suficiente para entusiasmar a los fanáticos 3 tendensity en 2020 tendensity realizó con show no de monsta ex en mbc gallo de aijión algunos fanáticos con ojo de águila notaron que a pesar de la luz oscura ten llevaba una cadena muy delicada alrededor de su cintura como era de esperar con la atmósfera de la actuación fue el complemento perfecto y entusiasmó a los fans 4 yo de tayo de sf night una de las adiciones más recientes en la lista es yu tayang de sf night mientras el grupo promocionaba su última canción teardrop a lo largo de sus actuaciones llamó la atención de los fanáticos por sus atrevidas opciones de atuendo durante su actuación final tayang tenía otro atuendo llamativo pero los fanáticos también notaron una cadena de cintura en su estómago perfectamente tonificado 5 van chan de stray kids durante varias presentaciones el líder de stray kids van chan ha estado usando una cadena en la cintura particularmente durante kingdom de mnet con su poder y determinación cada vez que sube el escenario van chan agregó otra profundidad a un accesorio simple que le permitió brillar tanto como su talento 6 kai de exo si hay un idol del kpop conocido por sus atuendos atrevidos y emocionantes en el escenario ese es kai de exo aunque no hay muchas fotos de cerca de kai usando una cadena de cintura no hay duda de que se ve increíble usándola con suerte los fanáticos verán mucho más de esto en el futuro 7 bon kwan de ac desde su debut ac ha sido conocido por romper las normas de género y desafiar a lo que significa ser masculino en particular bon jon ha llamado la atención por su estilo que a menudo se ha descrito como sin género bueno creo que lo veo yo muy masculino ustedes qué opinan aunque no se muestra con tanta frecuencia en el vídeo de goblin en el vídeo detrás de cámara su cadena de cintura se mostró junto con su físico tonificado 8 hyungwon de monster ex al igual que el miembro de kyun hyung también llamó la atención de los fans después de hacer alarde de una cadena de cintura deslumbrante durante una actuación en 2020 aunque él normalmente es visto como un miembro lindo y de aspecto inocente esta cadena mostró otro lado de él que los fans amaban pero también están en este vídeo no se han enseñado nada más o menos que su que lo que nos ha enseñado a hacer alarde de un puesto 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 que su